Pronto estaremos a cargo de pilotos Vamos a poder crear los pilotos en el centro de entrenamiento, cada uno tendrá habilidades que puedes entrenar dependiendo del robot y armas, mientras los pilotos luchan ganan experiencia y se vuelven más poderosos, van subiendo de ranking Hay pilotos de dos tipos, regular y legendarios, a medida que vas mejorando a tus pilotos vas conociendo mejor de dónde vienen El año es 2142, la tierra no es más que un enorme campo de batalla para 5 corporaciones Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, hoy vamos a ver los pilotos, ya estamos dentro del centro de entrenamientos, tenemos un piloto regular y le damos a entrenar una habilidad dependiendo de las armas de la combinación nos aparece una habilidad, aquí dice reducción de tiempo de espera del módulo activo, es una habilidad que aprende el piloto y le vamos a subir 10 niveles, cada 10 niveles va a aparecer otra siguiente habilidad son 3 habilidades en total por cada piloto, cuando llega a nivel 10 le damos a ascender y el piloto asciende de nivel y tiene la capacidad de aprender otra habilidad nueva, esto sucede tanto en piloto regular como en piloto legendario, asciende y aparece la segunda habilidad Estas habilidades pueden ser cambiadas donde dice volver a entrenar, ahorita la vamos a seguir subiendo de nivel para llegar al nivel máximo, el nivel máximo es de nivel 30 Volvemos a ascender al piloto y aparece la opción de la tercera habilidad, el aumento de daños a las armas y nos subimos el nivel hasta llegar al nivel máximo, en el test server el nivel máximo va al nivel 30, esperemos que en el live server sea el mismo nivel y ya tenemos al máximo a este piloto, vamos a ir con un piloto legendario para ver cuál es la única diferencia que vi, fue esta parte que aparece destreza única que es como una habilidad especial que no se puede cambiar, no aparece el botón de volver a entrenar pero funciona de la misma forma, se sube de nivel 10 veces hasta llegar al nivel 10, asciendes al piloto y aparece la segunda habilidad, dependiendo de la combinación de las armas supuestamente el sistema te da la mejor opción, aquí dice que bonificación de captura de resistencia perdón y la vuelves a subir de nivel o la cambias donde dice volver a entrenar y te aparece el menú de todas las habilidades disponibles, puedes seleccionar alguna habilidad, va a tener un costo de oro como estamos viendo en pantalla, seleccionamos una habilidad la que nos convenga, leemos detenidamente, yo voy a seleccionar cualquiera que esté allí al azar, simplemente como ejemplo vamos a seleccionar esta, resistencia por remontada y la misma metodología, vamos a subir de nivel hasta llegar a nivel 30 si te gustó el vídeo, le puedes dar like, esto es como un preview de lo que va a suceder en la actualización 5.1 con el tema de los pilotos, para mi parecer los pilotos van a ser como módulos y vamos a ver qué sucede cuando estén en el servidor, nos vemos en un próximo vídeo